Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezamos hoy 360 con un tema de preocupación nacional que compromete varias situaciones en las que se han involucrado miembros de la Policía Nacional que hacen pensar en distintos sectores que este cuerpo armado estaría fuera de control. El gas pimienta arrojado al parecer por agentes de la policía en un club nocturno en Bogotá que habría provocado una desbandada donde murieron seis personas, la represión durante el reciente paro agrario, el catatumbo, el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra y miles de denuncias más recaen sobre miembros de la policía. ¿Está fuera de control la Policía Nacional? Tema de debate esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque hablaremos de lo que será llamado ese llamado de atención que hizo el procurador Alejandro Ordóñez al presidente Juan Manuel Santos y algunos funcionarios por estar participando en eventos públicos. Una situación derivada luego del lanzamiento de la llamada Fundación Buen Gobierno. El presidente Juan Manuel Santos dijo que respeta y acata el llamado de atención que le formó el procurador general de la nación Alejandro Ordóñez, aunque advirtió que no se ha salido de los parámetros de la ley de garantías electorales. ¿En qué parará este duelo el presidente Santos y el procurador Ordóñez? Vamos a debatirlo también esta noche con nuestros invitados y no se muevan que ya vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Miguel Benito, al congresista Germán Navastalero, a Fabio Mar y a Guillermo Rodríguez. Señores, qué placer tenerlos esta noche de viernes. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Asamble. ¿Solo con agua? ¿Solo con agua? Lo podemos ir modificando, lo podemos ir cambiando. Esto no es un viernes culturales, acultural. Acultural. Fabio, mire, empiezo con usted. Qué placer. Muchas gracias, Asamble. La gran pregunta es, yo en el titular, en el tema introductorio, hablaba de algunos aspectos que han puesto la atención, la lupa, sobre actuaciones de la Policía Nacional. ¿Usted ve que hay una crisis? ¿Que se han dado casos de exceso de fuerza? ¿Cómo cataloga usted lo que está pasando? Mire, Hazar y televidentes, desde que aparece el celular con cámaras, todos los ciudadanos son veedores o somos veedores y somos reporteros. Eso no existía antes. La brutalidad policial o militar o la brutalidad por parte de algunos agentes del Estado siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora queda registrada. Hoy vimos las escenas grabadas con una cámara de seguridad donde se ve claramente a los agentes de la policía, más de 40 agentes de policía, que intentan sacar a unas personas y como no les abren, entonces deciden esparcir o rociar gas, pimienta por debajo de la puerta. ¿En el caso del bar nocturno? En el caso del bar nocturno. Eso hace unos 20 o 30 años, pues simplemente hubiera sido un rumor y no se habría sabido. Pero hoy tenemos el video, tenemos las cámaras y el video es incontrovertible. El video está ahí, pues es incontrovertible. Pero míre, le cuento, le interrumpo ahí, porque salió ahora un testigo estrella, encapuchado, pues no se le ve la, diciendo que fue la policía la que lo salvó. Pero es que en el video se ve que la policía riega el aceite este, el gas pimienta, y cree que la gente va a salir con eso y no los dejan salir, y se le ve que se le sale de control a la policía eso y empiezan a doblar la puerta y a sacarlo. Evidentemente la policía provoca ese incidente o ese accidente, y la misma policía se le sale de las manos y empieza a sacar a la gente. Mire, la policía como institución no es represiva con los ciudadanos, hay que apoyarla. Yo apoyo el orden, apoyo la institucionalidad. O sea, hay policías, personas, uniformados, que abusan de eso, sí que las hay. Por supuesto que las hay. No me abra los ojos, señor representante. ¿Cómo es esto? ¿Usted cómo lo ve? Le doy la palabra. Es que cuando le digo que usted acuerda con él con los ojos, me llama la atención. Pero ver, ya cada doctor, de una distorsión de la policía en este país, y es que siga siendo una dependencia del Ministerio de Defensa. Ese es el grave error. La policía hace muchos años tenía que haber cumplido el mandato constitucional y ser una policía absolutamente civil. Acabar con esa pirámide donde, porque usted es un día más antiguo que yo, yo soy el que mando aquí. Ese sistema hace que incluso se quemen excelentes funcionarios. Usted llega a coronel, pero como la pirámide no tiene su nombre general, entonces tiene que irse por honor militar. No, no. En los países medio civilizados la policía es absolutamente civil, sin ninguna dependencia de los militares. Depende del Ministerio del Interior. Aquí en la formación policial, lamentablemente, sigue siendo una formación con visos militares. Sí, eso sí. Aquí han hablado no solamente de eso, han hablado del Ministerio de Seguridad Ciudadana y de otras cosas. Yo soy partidario de eso, de que cumplan la Constitución, la saquen del Ministerio de Defensa, se la entreguen a una institución civil y se maneje con criterios civiles. Pero eso no es más burocracia, crear más cargos, digamos. No es burocracia. Tenemos alta consejería para la seguridad. Mire, Hassan, la policía existe, está ahí. Lo que dice es, ¿de quién va a depender? Ahora, cuando usted depende del señor Ministro de Defensa que conocemos, el hombre de la guerra, no hay nada que hacer. Vamos a ver, lo que no sea culata no sirve. Ahora, otra cosa. Otro factor que incide es los malos salarios del personal subalterno. El alcalde Gustavo Petro, incluso en adelante, ya está diciendo que hay que mejorar salarios. No solo eso, sino hay que acabar con ese problemita de que los meten a una carrera y no les cumple. Si usted entra como su oficial del ejército, le van cumpliendo y llega. Si usted entra como un patrullero, duche usted para que lo accedan a su intendente. No, no llega nunca. Entonces, eso les moraliza. Desmoraliza más que las tonterías que dice el Ministro de Defensa. No, eso sí desmoraliza a la gente, eso sí. ¿Hay crisis o no hay crisis? La policía, el otro día salía la estadística de popularidad y de favorabilidad a ciertas instituciones. Las fuerzas armadas, las fuerzas militares, rondaban el 80%, todos los cuerpos. La policía del 58%. O sea, ahí ya hay una gran diferencia. El responsable le va mejor que a la víctima. No, pero a... Sí, porque es que la formación militar es la que ha acabado con la policía. Porque los militares están entrenados, pero la función militar y los policías también. Y ese es el problema. Pero no hay que olvidar que en Colombia, Guillermo, hay un elemento y es que a la policía se demoraron un periodo de tiempo depurándola. Fueron muchos los casos, por ejemplo, del tema del narcotráfico. Si habían miembros que estaban vinculados al narcotráfico, llegaron generales que empezaron a depurar la institución, a limpiar la institución y se empezó a renovar la institución. Ahora lo que estamos viendo es otro elemento. Es uso excesivo de la fuerza. Hay columnistas que están escribiendo sobre el tema. Claro que sí. ¿Usted lo ve de esa forma? ¿Hay crisis o no hay crisis? De ninguna manera, Hassan. Yo creo que los ciudadanos podemos ver en los últimos 15 años una profesionalización de la fuerza pública de naturaleza civil. Esto es una fuerza armada de naturaleza civil y que su primer función o constitucional es salvaguardar el orden público en la ciudad. Y yo no veo esto. Ve esas imágenes. Eso es tema paro agrario. Eso no es cualquier cosa. Bueno, Hassan, lo que pasa es que si algo tiene que hacer, si existe, se controvierte el orden público, pues ellos tienen un mandato constitucional. Hay unos elementos de uso excesivo de la fuerza que al interior de la institución están siendo investigados por los entes disciplinarios. Pero sí la opinión pública, y hay que contarlo, Hassan, la profesionalización de la policía se siente. Hoy no está el típico sargentón de hace 30 años que a usted lo veía con el pelo largo y lo cargaba o le cortaba el pelo. Yo prefiero encontrarme con el sargento veterano y no con el subteniente recién salido. Mi experiencia como juez me indicó cuál es más sensato. Pero yo veo mucho respeto, Hassan. Yo veo mucho respeto hoy. Incluso he observado mucho irrespeto a la fuerza civil armada, que es la policía. He visto mucho irrespeto. Usted lo ve igual, porque mire, las imágenes de lo que fue el paro agrario pusieron el dedo en la llave. Pero hay ejemplos puntuales. Uno puede ver el caso del grafitero. Le dispararon por la espalda. Pero mire, eso no es aquí en Colombia. En Estados Unidos, en Miami, ahorita hay un problema en la Florida exactamente por un grafitero que murió por exceso de fuerza. Es que cuando hay una persona que está armada y entrenada, evidentemente entra ganando el combate o ganando la discusión o lo que sea. Yo creo que ha habido un gran avance en las fuerzas militares. En la policía hay un avance. Yo eso no lo desconozco. Hay una cultura mucho más sensata de respeto hacia la homosexualidad, hacia el pelo largo, hacia todos estos temas. Pero también quiero decir una cosa, que hay casos evidentes, obvios y probados de exceso y de brutalidad policial que deben ser castigados no solo desde el punto de vista estatal y de responsabilidad administrativa, sino desde el punto de vista penal. ¿Usted es que se manejó? Yo personalmente, yo personalmente tuve que interponer una denuncia penal contra un policía de tránsito sin que haya producido ningún efecto. Pero cumplí mi deber ciudadano de ir a ponerla. ¿Por un abuso? Sí, por un abuso. Me rompió la cédula, me pidió plata, bueno, en fin. Le creo, le creo. Y entonces yo puse la denuncia penal hasta el sol de no ha pasado nada. Bueno, pero le quiero decir que eso pasa. Eso pasa, pero es que hay un límite, Hassan. Aquí muchos ciudadanos piensan que pueden transgredir a la policía. Este es el único país donde usted le puede hablar a un policía. En Estados Unidos a usted lo para, un policía a usted no tiene derecho ni siquiera a hablarle. Y el respeto es de parte. No, ni bajarse el carro. Ni bajarse el carro. El respeto es de parte y parte, Hassan. Le voy a contar una cosa. En las regiones donde el paramilitarismo tenía una fuerte influencia y manejaban las regiones, quienes hacían las funciones de fuerza pública, civil armada, eran los paramilitares. Ponían a cantar rancheras a los policías. Y eso pasaba en todas las regiones. Pero es que lo que pasa es que, lamentablemente, por esa formación militar de nuestros policías, el policía entra agrediendo. Cuando en otros países, yo estaba en Inglaterra. Sí, sí, desde luego que ahí... Sí pasa. Usted está en Inglaterra. Es decir, yo entiendo a la policía por la institución. A mí me pasó. A mí me pasó. Pero no ciertas medidas que ellos tomen. A ver, usted se ha abarado cuando llega el policía y le golpean el capó. Sí, es verdad. Ahí viene. La Argentina cometió infracciones y me enseñó al minuto. Pero no llegaron. ¿Cómo va a ser? No. Sí, es cierto. Porque el policía de ellos entiende que yo merezco respeto. Pero aquí, si usted entra agrediendo, que es el grave problema, yo tengo un desmilitarísimo... Miguel, cuénteme usted, porque desde afuera se ve la perspectiva de otro. ¿Cómo lo ve? No, desde luego el problema es uno de los que estábamos hablando. Esa no distinción entre seguridad y defensa. En Colombia, el conflicto armado, la presencia de narcotráfico, ha hecho que la policía tenga que asumir muchas cosas de defensa. De defensa. Y que el ejército, por otra parte, también participe en seguridad. Entonces hay una mezcla de funciones que hace que sea desbalanceado y que el acercamiento del policía a las situaciones, en muchos casos, sea más el de un militar. Y eso genera problemas. Pero es entendible, digamos, una cosa... La situación de orden público... Es muy distinto entender el operativo militar que puede tener un comando a la policía que va a destruir un laboratorio a lo que puede significar un policía que está en la ciudad o que está sencillamente... Ahí hay una cuestión también de clarificar los procedimientos y los protocolos y de ser muy claro. Y en ese sentido, una de las relaciones más negativas que tiene la policía es llevar esas investigaciones internas... Vamos a la pausa y ya regresamos para continuar con el debate. La policía de la policía No van a salir la gente. Ellos se pararon, la gente pedía a Piana esa puerta que los dejaran salir. Ellos se pararon y simplemente interrumpían que la gente saliera. Y el que iban saliendo en sí los hombres los cogían a las patrullas, a las patrullas. Y ahí la gente es más allá y no hacía nada. Pero fue por el gas pimienta. Lo que pasó fue por el gas que hicieron. Regresamos a 360. Miren lo que está diciendo, nos describe, por ejemplo, Carlos Andrés Marín y nos dice, toca es mirar las líneas de mando. Toca mirar la formación de las unidades. No hay que criminalizarlos. Pero miren las diferentes opiniones de los televidentes que nos están viendo. Por ejemplo, Cristo Barón dice, estos señores, y se refieren a ustedes los panelistas, creen que Colombia es Suiza o Noruega. Aquí somos colombianos. Se necesita una policía con carácter. Lo que está justificando es que la policía pueda, tenga mangancha. Mire, yo no comparto el señor. Yo sí quiero a la Policía Nacional y la defiendo. Claro que sí. Pero considero. Nadie dice que tenga la formación que le están dando. Todos los doctores estamos equivocados. El muchacho cuando entra a la escuela de formación policial lo convierten en un militar más. Y ese cuento de que mi capital, el policía debe pensar, el soldado debe ser. Aquí no. Aquí quieren que el policía siga obedeciendo. Ahora, si ustedes miran el video, ¿ustedes ven a esa niña jovencita que está saltando ahí como si hubiese hecho una broma? ¿No la han visto? Para ellos, esos muchachos estaban haciendo una broma. Dicen, aquí lo vamos a sacar corriendo. Sin mirar la trascendencia. ¿A qué obedece eso? A que aquí a estos muchachos los están formando a la carrera para entregarles una misión tan delicada como esa. En un país serio no se han policía. Mire, representante, estoy de acuerdo con usted. A la institución militar y a la institución policial hay que apreciarla, hay que quererla. Y sobre todo en este país hay que agradecerle. En eso hay que ser claros. Pero por supuesto que hay excesos de fuerza. Eso no le cabe en la cabeza a nadie dudarlo. Pero no aquí. Es un fenómeno en el mundo. El tema de que sea una policía nacional y no federal, ¿eso puede cambiar, influir? Yo creo que es preferible que sea nacional. Fíjese el caso de México, que han tenido serísimos problemas porque la policía es federal y ese ha sido uno de los principales valladares para poder depurar a la policía. Porque no hay un general arriba que diga yo puedo depurarla porque depende de los distintos. Quítenle general, diga un director. Bueno, pero eso es secundario, representante. Es que yo quiero que me les quiten a mis policías esos títulos militares. Eso es secundario. Ahí la cuestión es... Porque mientras exista mi general, ahí comienza la forma. Digo, no, este es un muchacho que es una escuela, es intendente, es comisario. ¿Usted le parece que la policía, por ejemplo, en los Estados Unidos es mejor? ¿El modelo? No, no, porque es un modelo de fuerza allá. Pero en cambio sí conozco la inglesa, conozco la francesa, incluso la de ustedes en España. Es otra policía. Hoy es ella civilista. No está... Pero aquí ha resuelto que todo lo soluciona a los golpes. Volvamos sobre todo. Es que en España está la Guardia Civil. Hassan, hay que decirle a la opinión pública que el tema de España tiene tres funciones, y está una Guardia Civil española, y está una policía. Es diferente. Pero el camino en el que va a Colombia va por el camino correcto. Crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana no por... ¿Ah, tú estás de acuerdo conmigo que se lo quita el Ministerio de Defensa? No dar la fuerza. Claro, claro. Y no por... Pero no estoy de acuerdo con el gobierno. No estoy de acuerdo con el gobierno, pero sí sé que hay que quitarla de defensa y hay que darle esas funciones netamente de orden y seguridad en la urbe. Para allá vamos. La profesionalización de los patrulleros y de los que están entrando a hacer carrera de oficial, incluso, Hassan, le cuento. Los próximos jóvenes que entren a las compañías en la escuela de oficiales General Santander tienen ya no solamente que ser bachilleres, estos jóvenes tienen que tener tecnologías, porque la responsabilidad es muy grande. ¿Por qué de Gustavo Petro está diciendo lo siguiente? Para el tema Bogotá, y usted acaba de decir lo mismo, está diciendo que uno de los temas fundamentales es los salarios, pero el otro es tema universitario. Pero el tema de los salarios... En el segundo tema ya se está haciendo la base. Pero mire, doctor Rodríguez, reconozcamos esto, a estos muchachos que entraron, no les cumplieron. Esos muchachos entraron a hacer cursos de patrulleros, subintendentes, intendentes, con términos fijos, y nunca les cumplieron. A Terres hay muchachos que llevan 10 años de patrullero. Eso es lo que a uno le disgusta, porque si les han dado una disciplina militar, ¿por qué no les cumple como lo cumplen a un cabo del ejército? El cabo hace sufrir y pasa a... Miren lo que nos dice Santiago Pérez. Dice, el realizar no resuelve el signo, es virtúa. El abuso debe ser castigado individualmente. Pero por supuesto. Pero es que nadie ha hecho eso. Y es que no se puede, Hassan, tipificarle algún grado de responsabilidad a toda una institución. No, por supuesto que no, sería absurdo. Y por qué no decimos lo que pasó, que me causó de todo. Ver lo que sucedió en Bello. Dos muchachos pegándole a los policías. A los policías, al revés. Y es de verdad, hay que decirlo, esto es de parte y parte, de la sociedad civil y de la institución. ¿Cómo es que las FARC están pidiendo que acaben con el ESMAD? Es una locura, es una locura. No hablemos de eso, un viernes por la noche. Eso no tiene sentido. Eso no, porque están pidiendo que acabemos con el Estado. Porque eso ya lo están proponiendo. No, pero ellos ya dijeron que hay que hacer una constituyente y que tenemos que... Pero es que yo sí creo que el ESMAD se desmandó en esta locura. No, no, no. No, no. No, no, no. El ESMAD, mire, con todo el respeto, pero ¿cuándo sale el ESMAD? Cuando hay desmanes de orden público que no lo crea la policía. No se puede abusar de la fuerza por más que usted se arrobocó. En eso sí reconozco las críticas de los estudiantes de Tunja. Eso, se les fue la mano. Pero es distinto el escenario de los en Bogotá donde salieron los vándalos a romper todo lo que había en la zona. Con Ruana, vándalos con Ruana y escribieron Farge Pérez. No niego que hubo el ESMAD. Eso es inarguisible. Los agitadores. Nosotros criticamos en el Congreso a los desmanes. Lo que nos preguntamos, y seguimos con él, ¿quién organizó los desmanes? Porque no eran los campesinos. ¿Quién quería sabotear ese movimiento que estaba triunfando? Eso es lo que yo iba a preguntar. Los agitadores, está claro. Ahí se ha hablado. Farge Pérez. Farge Pérez. ¿Qué salió? Hoy salió el local de Petro. No, eran ni los campesinos ni los estudiantes. Eso es absurdo. ¿Quién mostró eso? Mire, aquí están lanzándoles una pregunta y se las quiero formular a ustedes. Les escribió a Mónica. Y les dice, ¿la policía carece o tiene educación? Es decir, ¿tienen formación académica o se ha convertido en una carrera de escampadero? No, yo sí les quiero decir. ¿Qué es? Se lo pregunto a un televidente. Hay que respetar mucho la institucionalidad de la policía. Las personas que entran a la Escuela General Santander a formarse como oficiales de la policía salen con un título que es administración policial. Es el suboficial. El oficial. El oficial. El oficial también recibe... Es decir, que hay un tema. Recibe, recibe... El ciudadano de a pie no se encuentra con el general ni con el cordel. Desde luego que no. Se encuentra con el cabelán. Todos tienen formación en administración policial. Todos. Se encuentra con el suboficial. Se encuentra con el patrullero. Se encuentra con otro que no es carrera oficial. Ese que es suboficial, que es con el que tiene contacto con el ciudadano de a pie, ¿tiene la misma formación? A nivel ejecutivo. Lamentablemente, la idea del General Rosso José cuando montó ese esquema era darle un cariz civil. Pero las presiones impidieron que ellos se cumplieran. Primero, que todos no les cumplieron los términos. Segundo, en un momento a otro les aumentaron el tiempo para jubilación. En forma atrabiliaria. De 20 a 25. Así ha ya usted entrado en el sistema anterior. Le acaban los... Pero es que usted dice que no les cumplen y aquí nos dice también alguien que conoce mucho el tema de la policía y nos escriben el profesor. Les niegan los permisos de salida. No les cumple. Los subsidios no se lo dan. No les dan los subsidios. Yo le invito a que miren los horarios de trabajo de los policías. Yo en lo personal por mi profesión y por mi ejercicio trabajo de alguna manera con la policía judicial, que no es, digamos, la policía de reacción ciudadana. Lo invito a que miren los horarios de trabajo. Es el que tiene que trabajar 24 horas seguidas y descansar 12. Doctor, yo no entiendo, doctor Humano. Usted tiene toda la razón. Pero lo que hay es que a ese personal hay que prepararlo, presidente, para ese tipo de trabajo. Pero no los preparan para eso. No se están preparando. ¿Estás de acuerdo? Es que se lo digo yo. Evidentemente, el discurso del general León Ribaño era absolutamente distinto a los anteriores directores de la policía. Era en ese sentido intentó dirigirlo, encauzarlo hacia un modelo más civilista. Pero mire las declaraciones que dio el general Luis Eduardo Martínez y con eso podemos ampliar el debate. Dice, ¿por qué piensan que en este país tiene la policía criminal? Eso dice él. Estas declaraciones las da justamente en un evento bien interesante. Y es con la fuga que se dio que vimos los videos de uno de estos señores que estaba haciendo la clínica. Es que es muy temerario cuando sale un defensor a decir que es que lo secuestraron cuando los videos, claro, cuando los videos son claros y muestran que el esposado sale corriendo y salta y se suba a la camioneta. Eso es claro. Pero ese es el trabajo del defensor, escúcheme. El defensor tendrá todo el derecho a decir lo que quiera. Las defensas son, pero una cosa es eso y otra cosa es decir declaraciones temerarias que caen en la calumnia. Yo no crítico a ese abogado. Él está haciendo lo que le parece que es bueno para su cliente. Sí, pero hay unos límites con la institucionalidad y uno no puede jugar con la institucionalidad. El tema del joven grafitero becerra que fue catalogado por el señor fiscal general de la nación como un falso positivo urbano, donde además casi se pone en peligro el ascenso de un alto general como el general Pateño. No ha debido ascender. Bueno, ahí está un tema donde coroneles están justamente siendo cuestionados por toda la cadena de mando cómo se entrañó y se trató de tapar y encubrir lo que fue un falso positivo. ¿Eso qué nos dice la institución? Es otro tema que está puesto sobre la mesa. Yo yo no la institución pero no niego que casos como el de Santoyo, el jefe de seguridad urbano, y del siguiente le hicieron un gran daño a la policía. Le hicieron un gran daño a la policía. No es justo tampoco decir como Plante dice que el país cree que tiene una policía criminal. No, la opinión pública le da un 58% de respaldo lo cual tampoco está mal. Es muy alto. Ya quisiera el presidente tener ese riesgo. El Congreso pudiera ese nivel de aceptación. Tampoco se puede decir que el país desconfía totalmente de la policía, pero sí que hay una serie de casos muy recientes que permiten plantearse que algo No tengo las estadísticas. Por eso he parado el debate. Porque a la institución hay que quererla, hay que apreciarla, hay que respetarla, pero es justo mirar los casos donde no está funcionando. Pero es que esto es con estadísticas. Lamentablemente no tengo las estadísticas. Prometo para una próxima mantenerlas, pero yo creo que eso es porcentual, es muy bajo. O sea, poder decir que una policía es criminal por 4, 5, 10, eso sería absurdo. Eso sería absurdo. Eso sería absurdo. Totalmente absurdo. Ahora, la profesionalización de todo el pie de fuerza es alto. Me queda menos de un minuto. ¿Cuáles son sus conclusiones en 20 segundos? Apoyar a la policía como institución y ser absolutamente severo en las sanciones patrimoniales y penales y disciplinarias contra los agentes que rociaron en la spray. A mí eso me parece una autoría clarísima de homicidio de la persona que roció el spray y de los compañeros que no dejaron abrir la puerta. Esa persona tiene que pagar. Yo difiero de esa posición en el caso concreto porque quien creó el riesgo más cercano son los del establecimiento que violaron la norma. Obviamente, sí hay que buscar caminos de conciliación entre la policía y entre estos afectados, estas víctimas, pero sí le digo una cosa. Es necesario y desde el Congreso que hayan voces muy fuertes para la creación del alto comisionado para la policía. Conclusiones. 20 segundos más. Nadie dice que haya que cerrar la policía, que la policía sea criminal, pero la policía tiene que ser ejemplar en su funcionamiento y eso es clave para que el Estado mantenga y mantenga la legitimidad. Y varios llamados de atención públicos. Déjenme sus conclusiones en 20 segundos. Segundo. Profesionalizar a la policía con un criterio civil, acabar con ese cuento de la pirámide de copia de los militares, darles y cumplirles. Cumplirles. Para que no, si usted llega coronel no te va a gratigarse porque el Maico se acabó. Yo no he visto que el municipal renuncie porque no lo ha sido en el magistrado. Por eso. Cierto. Ahí hay un punto. Ahora, que se olvide los militares de que los policías son subalteros. Porque usted tiene que ver el trato que un militar le da a un policía cuando se le encuentra. Eso va a quedar en la definición. Y otra cosa, quiero decirle al doctor, que recuerda usted la causa eficiente del resultado dañino. En el caso que... Yo comparto la serie del doctor. Si a esta gente no le echan por debajo... ¿El gas? No se va a presentar el resultado. Bueno, no le puede echar la culpa. Vamos a la pausa y ya regresamos porque vamos a debatir sobre ese rifirrafe entre el procurador y el presidente Juan Manuel Santos. No volvemos. regresamos a 360 y entramos en nuestro segundo debate. Señores, acá la pregunta es muy sencilla para que iniciemos a debatir. Guillermo, ¿el evento en Fundación Buen Gobierno, el lanzamiento de la Fundación, ¿fue un evento social o fue un evento político? Un evento de políticos, un evento de campaña. Allá no hubo absolutamente nada académico. Yo no vi el lanzamiento de un libro, no vi tesis, vi simplemente unos políticos que lo único que saben hacer en su vida es política de alta y de barrio y etcétera y se reunieron allí para darle el lanzamiento a la reelección. Una cosa absurda, me llama la atención que la oposición y con la venia del representante que hizo parte de la oposición en el momento del gobierno Uribe. Y soy el externo. Pero me llama la atención porque nadie dice nada. Usted en el 2006 cuando salió el referendo, la idea del referendo para la reelección del presidente Uribe, entonces usted fue el primero que dijo en todos los medios de comunicación en el Congreso que cómo era eso y hoy yo a usted lo veo muy callado. Usted también está mermelado representante. Eso pasó antes de noche y él me invitó y por eso vine. A mí no me llaman los periodistas a preguntarme como a otros. Si me preguntan diría que soy una clara intervención en política. Porque yo trabajé con un procurador de verdad. Con el único procurador que tuvo este país en el sentido tal con Mario Aramburo. Y Mario Aramburo frente a una situación como esta no hizo amonestaciones que no va a cumplir sino que lo amonestó y le dijo aquí está mi renuncia. El doctor Lleras entendió la interesa de carácter de este procurador que yo escuche. ¿Por qué es que saco yo como como procurador con amenazar si no puedo hacer nada? Porque este procurador no podía hacer nada. No, el procurador no podía hacer nada. No, el procurador está forado. Está forado. Pero el procurador sí hizo un llamado muy claro de atención y ahí hubo funcionarios. Ahí hubo funcionarios y esto es muy delicado. te está diciendo que eso era un evento social. Era un evento político. Miren las imágenes. Estas son las imágenes. Podemos ver las imágenes y podemos empezar a decir puro político. En todo caso ahí lo que es absurdo es la ley. A ver, a ver, a ver. ¿Esto es un evento social? ¿Esto es un evento social o es un evento político? ¿Qué es? Es un evento político pero lo que es absurdo es pedirle al presidente de gobierno de un país que es un político que no haga política. y que va por la reacción ¿no? Eso ha sido la doble moral de la política en Colombia en el año 2005 se quiso trabajar para que los funcionarios públicos no tuviesen ese veto de no poderse afiliar a un partido de no poder ir a reuniones políticas. Eso es una urgencia. Eso hay que quitarlo y hay que llegar allí. Hay que llegar allí. Este señor Santos está haciendo lo que le permitió hacer Uribe porque quien se inventó la reacción con Giste, Olito y Zunariati fue Uribe. Eso no es así. Eso no es así. La reelección la pidió los electores. El pueblo colombiano le pidió a Uribe que se religiera porque estaba teniendo unos carácteres de gobierno y unos actos de gobierno muy solidos que hoy se están extrañando. No puede intervenir. No es cierto que el pueblo le pidió la reelección. Desde luego que sí. El proyecto de reelección llegó al Congreso aupado desde Palacio y 18 parlamentarios dijimos lo vamos a hundir porque no era el pueblo que era de Palacio y usted recuerda y léase el libro de Gis Medina y léase lo que pasó con Teolito y la denuncia que yo tuve que poner. Yo no me puedo poner yo no me puedo tener de fuente a Gis Medina. Usted no ha intervenido y yo se lo pregunto. Usted no va a pedir favores a Palacio y me juro que hubo un contribuyente para la reelección. Escúcheme, yo fui el que denuncié a Gis porque yo estuve con Gis y los 18 que firmamos el compromiso y le muestro las fotos. Bueno, pero ese debate es que ese no es el debate de hoy a mí me da pena. Está bueno. A ver, ese debate está bueno. ¿Por qué este interviene de política? Porque el ejemplo se lo dio el otro. No, yo sí creo que hay una clara intervención en política. Lo que pasa es que el procurador no puede hacer nada porque es aforado. El presidente es aforado y no puede hacer nada. Pero entonces el presidente está diciendo mentiras porque se saltó. Pero ahí está el ministro. Ahí hay directores de departamentos administrativos. Una fundación que es plataforma que una fundación o institución o organización que es una plataforma a la reelección de una persona hace una fiesta pues por más carácter social que sea porque toda reunión de personas tiene un carácter social pues tiene un carácter político. Hasta ahí yo creo que hay un carácter político. El procurador hizo lo que máximo podía hacer que era sacar una tarjeta amarilla. ¿Por qué no puede sacar la roja? Porque el presidente está aforado. Pero los ministros no tienen aforo. Los directores del departamento administrativo que estaban ahí no tienen aforo. No han debido a ir. Y eso llama mucho la atención. Y aquí va a la doctora que el doctor el anterior procurador también le pegó un jalóncito de orejas a Uribe. Vaya Villazón. A Uribe también en la campaña. A ver, un presidente que abiertamente así no haya dicho todavía soy candidato a la reelección pero se sobreentiende. Pero que lo va a hacer. Pero que lo va a hacer. Por lo menos la fundación está para reelegir sus políticas. Él puede ir a un almuerzo o no puede ir a un almuerzo. Uribe también pidió reelegir sus políticas en carne de santos y ahora tenemos un pequeño problema. Pero si el presidente Santos mañana sale y va a un almuerzo ¿un almuerzo y dónde? Hay cinco políticos. Por eso es absurdo. ¿Eso es un evento político? ¿O es un evento social? Precisamente porque lo deja abierto de interpretación es un absurdo esa ley. Es un absurdo. Es el problema de la ley. Es el problema de la ley. Es una ley de garantías y yo estaba en esa época en el Congreso y la ley de garantías no son garantías para nadie porque a la oposición no le dieron ninguna garantía que éramos los que en ese momento necesitábamos garantías para oponernos a la relación. En palabras de Antonio Caballero que me pareció muy simpática la columna dijo que las garantías se las daban en este país al candidato que estaba en la presidencia. Y hay muchos que no dieron nada. Y yo pienso Además hay otros problemas mucho más importantes de la participación de esta presidencia en política lo que se llama la mermelada eso es mucho más grave juega con el presupuesto y eso sí debería ser controlado y eso no está controlado no está controlado nombramientos en embajadas o ciertas instituciones altas consejerías altas consejerías y a nadie le importa pero el presidente va a una fiesta y eso es muy grave no, está el presupuesto Eso es vergonzoso Vuelvo y le digo Hassan Un gobierno con muchos actos de derrochón Un gobierno de rochón Esto no se ha inventado santo Es un gobierno de rochón Un gobierno que No es castizo Es derrochador No es castizo Es derrochador Se dedica únicamente Porque es derrochador Es derrochador Totalmente El problema no es ese El problema no es ese El problema no es ese ¿Alguien supo cuánto se gastó en la cumbre de las Américas el gobierno? Sí Pero eso no importa El problema no es ese ¿Alguien supo cuánto gastó el gobierno para ir a la posesión del nuevo papa? ¿Alguien sabe por qué se quiere vender Isagen? No Esto Pero es que eso no es la discusión La discusión es que hay que sincerarnos La discusión es que hay que sincerarnos en relación con la reelección Es una institución que los colombianos al menos las recientes generaciones estamos estrenando Aquí hay que quitar ese veto de que los funcionarios no pueden participar en política Desde luego Pero por supuesto Él es un candidato y no solo eso Sus ministros los que están hoy en el gabinete quieren que quede Luego tienen que hacer política activa y participativa Así que entramos en ese mundo de la esquizofrenia jurídico-política de que si asisto un cóctel entonces me pueden sancionar pero si no asisto no hago política que es el fin último del poder Yo estoy de acuerdo con eso Hassan Y desde luego que a los políticos no se les puede decir que no haga política porque es que eso es lo que hacen los políticos Pero las reglas de juego hoy es que no pueden hacer política si van a la reelección y hay unas normas Y esas normas hay que cumplir Ustedes lo han dicho El presidente está aforado Entonces No señor Los dos han hecho política El gobierno Uribe respetó Los dos estaban aforados Entonces ¿Qué puede hacer el procurador? ¿Con pulsar cómica? El oso Por eso ¿Qué puede hacer el procurador? Es que la palabra Bruce dijo Bueno Lo dijo Usted no debe hacer eso y aquí está mi renuncia porque no Eso sí fue El procurador le dijese que tampoco él tiene por qué hacer política Cosa que a veces se le olvida ¿Y usted cree que va a dejar de hacer lo que está haciendo? El procurador No, el presidente Ah, no, el presidente No, o sea ¿Usted qué opina del procurador desde fuera? Es muy divertido ¿Usted lo baja a la procuraría a una tira cómica? Entiendo por lo que está diciendo No, a veces es serio Aquí se prendió la alarma y la prendió un expresidente Y la prendió Perdón, Jasal Una cosa Me ha gustado mucho la declaración del presidente Santos que ha hecho que respete a Yacata No ha declarado que es inaplicable Bueno Eso ya sería otra cosa Sería lo único que es inaplicable No lo puedes accionar Esto viene Esto viene a partir de una carta Porque es el expresidente Pastrana ¿Quién le dice al procurador? Señor Partida ley de garantías Hágame el favor Revise esto y esto Ya me van a contestar ustedes ¿Qué opinan de eso? ¿Y por qué se prendió esa alarma? Vamos a la pausa y ya regresamos en 300 instantes Regresamos a 360 Miren Yo les dejé una pregunta en el aire yendo a la pausa Fabio Eso viene con una alarma que prendió el expresidente Pastrana con una intención definida Ah, pero por supuesto porque es un contradictor político El expresidente está disparando a 10, 10, 10 por todos lados lanzadartos Ahora ¿Esto cómo hay que tomarlo? Porque de una u otra manera es poner a pelear o poner a enfrentarse a varios sectores Expresidente Compresidente Procurador Fiscal Hemos visto de todo ¿Usted cómo ve ese panorama? Mire El panorama político y el panorama jurídico está crispado en este momento en Colombia por muchas razones tenemos figuras rutilantes del derecho el procurador la contralora y el fiscal en unos encontrones monumentales por algunos temas particulares el marco jurídico para paz el tema de las FARC en Cuba y entramos entonces todo esto se empieza a cocinar a hervir en un ambiente político electoral muy complicado el presidente Uribe anuncia una lista el expresidente Uribe barrerá por supuesto en el Senado creo yo meterá 25 senadores y todo eso empieza a crear un ambiente crispado donde cualquier roce es una sensibilidad absoluta esa carta al expresidente Pastrana en su momento no hubiera sido más que una misiva casi que invitar a un cóctel pero fíjese que cuando pasa lo de la fundación buen gobierno empiezan las suspicacias y por qué empiezan porque los colombianos escúchame la expresión que voy a usar somos morrongos somos hipócritas en términos generales no decimos las cosas como las queremos decir si el presidente como debería ser si el presidente Santos hubiera dicho voy por la reelección no estaríamos teniendo esta discusión no hubiera habido la misiva la ley le permite hasta el 20 de noviembre tiene hasta noviembre pero que lo diga antes porque es obvio que lo va a decir en la misma encrucijada que estaba Uribe esto era una encrucijada ¿sabe por qué tienen la encrucijada? son iguales tienen la encrucijada por una razón porque si la anuncian antes pierden gobernabilidad en el Congreso tienen que usarla un minuto antes esa pelea termina en las cobijas en el momento que la izquierda o otro candidato que no sea uno de ellos comience a crecer ¿la tercería dice usted? cuando cuando nosotros como vamos bien el pueblo ya está mentiramente si nosotros seguimos creciendo van y se van a la misma lecho y pasarán una noche otra vez pues claro pues por supuesto ¿qué dice usted? no quiero ver a la izquierda gobernando todavía es muy aceptado el llamado del procurador hay que tener en cuenta que lo que hace el procurador es una carta muy respetuosa no estén unos exageradamente respetuosos pero el presidente el presidente le dice que él de una u otra manera sabe que el procurador está presionado por algunos lados yo no sé cuáles son las presiones que dice el presidente el presidente dice que todo el mundo es presionado aquí todo el mundo para el presidente es presión los términos los términos del gobierno no son los mejores aquí todo el mundo acusa de gratis las marchas están infiltradas ni una prueba nadie en la cara no las pruebas están claras perdón las pruebas haciendo tatucos bazucas artesanales ahí tiene que salir el ministro y no decir y no decir está infiltrado lo que tiene que ser un juzgado es decir este señor para la cartera punto el presidente no puede decir el senador Robledo está presionado alguien como el procurador Ordóñez a ver alguien como el procurador Ordóñez se dejaría presionado jamás de Uribe se dejaría presionado de Uribe pero a menos porque el presidente Uribe no es un hombre de presiones el presidente Uribe no jamás mire le digo una cosa el presidente Uribe el presidente Uribe jamás llamó a un funcionario hacerle presiones mucho menos en calidad de expresidente eso es yo no creo que ese sea un tema no mire yo no creo que el procurador se deje presionar no veo que haya presiones el procurador hizo lo que lo poco que puede hacer con el ordenamiento jurídico actual es un aforado el presidente de la república no podía pues faltaba más que el procurador lo destituyera ahora esta ley esta ley ustedes lo están diciendo claramente una cosa el presidente que está aforado pero entonces está diseñada para frenar a quien ministro director no pues el presidente los que no dejan a la oposición perdonan uno es que por favor denos garantías denos garantías hay garantías hay garantías para nosotros ni una las garantías él me estaba preguntando por qué no hemos opinado sobre porque no nos han llamado usted que tuvo la mentira de ese mismo ¿usted qué opina de esto? porque si me hubiera llamado anoche yo hubiera dicho lo que estoy diciendo pero no me llamaron mire cuántas veces sale en televisión clarita lópez como candidata y cuántas sale el señor Santos y cuántas le dan al candidato Uribe haga el balance porque no hay una manera de que nos abran las puertas y nos las cerrarán si clarita sigue subiendo las encuestas nos las van a cerrar más pero mire el senador Robledo sale bastante podríamos decirlo también que en este momento en perspectiva todo lo que representa el centro democrático es oposición también es oposición desde luego no solo es oposición sino que es que la izquierda a la que usted pertenece tengo entendido el representante tiene una pantalla política muy importante y una pantalla en medios que es el señor alcalde Gustavo Petro lo precisamos Petro no es del polo democrático pero es de la izquierda él se salió del polo democrático porque él quería colaborar con Santos recuerda la historia nosotros somos polo democrático pero es de la izquierda yo soy de izquierda igual que el alcalde pero es que una cosa es hablar de derecha oficialista y otra de derecha no oficialista yo soy de la extrema derecha de la mesa yo soy de la extrema derecha nosotros no estamos en la extrema de ninguna derecha nosotros estamos en el centro en el centro desde luego en el centro estamos en el centro yo estoy acá en el centro estamos en el centro veámoslo en perspectiva usted si cree que que esta ley entonces está diseñada es a la oposición frenar a la oposición si esto hubiera hecho alguien de la oposición ya hubieran salido a decir él se está haciendo política aplíquenle a la ley de garantía posiblemente posiblemente pero no solo o sea la ley en teoría no solo afecta digamos que el único que se libre es el presidente o sea que por fuera todos los demás podrían ser ¿para qué mandar una carta que hagan un llamado de atención a alguien que es aforado y a la cual la ley no le va a llegar? es su saludo de la bandera pero es su saludo de la bandera que tiene que hacer el procurador tampoco el procurador se puede quedar de brazo entonces el procurador estaría validando y dando por buena mire lo que pasa es que hay una falacia una falacia argumentativa en este caso y es la siguiente que si la oposición hiciera lo mismo le pedirían que aplicara la ley lo que pasa es que la oposición por definición no está en el gobierno luego no es funcionario público el opositor y por lo tanto no se le puede destituir no no es funcionario público lo que pasa es funcionario político hay muchos de izquierda que son seguidores públicos no hay pero corríjame corríjame usted yo no corrijo a nadie lo escucho entonces ilustrenos ilustrenos representante Navas si existe esa ley estatutaria que fija esos límites y ese marco legal normativo constitucional de la ley de garantías eso no existe existe una ley y es lo suficientemente estamos entrando en la recta final y me quedan menos de tres minutos fue de Uribe de el gobierno de Uribe para el ejecutivo para la candidatura del presidente de la república esas reglas cuando aprueban la reelección aquella entonces aparece la ley de garantías que es garantía para ellos mismos mire a ver que nos dan a nosotros pero cuando yo me refiero eso es a los servidores que no hacen parte de la rama judicial de los órganos electorales y de los órganos de control y seguridad esa ley no existe esa ley no existe y eso lo dice el procurador en su carta nosotros pedimos ley de garantías es para quien no estamos con el sistema vamos a las conclusiones Miguel Benito acá hay una encrucijada una encrucijada una encrucijada esa encrucijada usted la ve resolviéndose pronto y me refiero con esto usted ve al presidente Juan Manuel Santos diciéndo abiertamente voy por la reelección o el plan B lo que está mirando es las encuestas y según las encuestas le digan y se vayan acercando dos plazos decidirá pero el problema es la reelección es decir la reelección está aprobada no hay ningún problema o no debería superar ningún problema usted ve a Santos o el plan B es que lo que no sé cuál es el plan B B B B V B 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 me quedé esperando un caballo ¿Usted lo ve yendo por la reelección? Creo que está haciendo pero por favor, usted sigue si va a morir virgen usted está trabajando por su reelección desde que comenzó la campaña yo le contesto como Mafalda exactamente, está haciendo campaña desde el primer día lo que yo no creo mucho es en la profundidad de la pelea del señor Uribe y del señor Santos son el mismo disfraz con distintas personas disfraz es el mismo por eso le digo, que donde ellos vean la posibilidad de que ese grupo perdiera el poder, se vuelven a ir a hacer amor en el mismo ¿Ve usted al presidente yendo por la reelección? Quiero aclararle al representante que Uribe y Santos no son lo mismo Uribe era un hombre o es un hombre de convicciones, leal, de cara al pueblo Santos es un hombre que no se sabe si es chicha o limonada no se sabe que es, yo si le puedo decir que el presidente Santos está en campaña, se va a lanzar a la reelección y no hay plan B él se juega a ser nuevamente presidente con Vargas Lleras eso es una cosa, Uribe y Santos actúan en representantes tan iguales como los progresistas verdes y fajado ¿Qué puede decir eso? 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 Progresista como siempre un verdadero placer Miguel Benito, gracias Guillermo, gracias y Fabio Omar, gracias por la invitación a ustedes por acompañarnos nos vemos de nuevo el lunes para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y el mundo a la misma hora y la repetición esta noche de 3.60 a las 11.30 de la noche es una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!